Señor, señor, por favor, ayúdeme, de verdad. Me robaron toda mi ropa. Claro, señorita, ya le ayudo. Ay, gracias. A ver. Ay, muchísimas gracias. Pero, dése la vuelta, por favor. Sí, perdón. Listo. Tienes que pagar por lo que viste. ¿Qué? Que ya vistes. Así que tienes que pagar. Amor, no. Es su policía. Corre. Santo, ahí. Después iremos por él. No, 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 no. No puede ser. Sígueme. Ese tipo con el que estabas tiene antecedentes con la ley. Piensa y pregúntale lo que usted quiera. Igual no voy a responder nada. Mira, estafar a la gente es un delito. Si tú cooperas, tu sentencia puede ser menor. Ya le dije que no tengo nada que ver. Yo solo estaba perdida. Sol, ¿cierto? Sí. Sé que estás lejos de casa. Según estos documentos, tú no eres de aquí. Ya le dije que no sé nada. Eres vulnerable, pero si cooperas, puedes salir de esto. No, no tengo nada que decirle. ¿Tu familia? ¿No la extrañas? ¿No quieres saber de ellos? ¿Qué sabe de ellos? Solo sé que quieres encontrarlos. Mire, la verdad, yo ya no tengo familia. Él es lo único que me queda. Mi única familia. Mira, no tienes que ser el títere de ese tipo. Piensa bien en lo que estás haciendo. Ya. ¿Estás segura que no quieres decir nada? No, no tengo que decir absolutamente nada. Esa policía dañó todo. Yo creo que ya no tenemos que ir a ese sitio de nuevo, mi amor. Es que tú también le hiciste mal. Casi me atrapan por tu culpa. Ay, pero te juro que yo no le dije nada. Tranquilo, todo estará bien. Mira, si a mí me llegan a atrapar es por tu culpa, ¿ok? Así que, por favor, piensa bien las cosas. Además, si eso llega a pasar, no tendrás ni para comer. Así que, si piensas delatarme, ¿sabes lo que te puede pasar, verdad, princesa? Sí, pero tranquilo, que eso no va a pasar, ¿ok? ¿Qué haces? ¿Quién es esta mujer con la que estás hablando? Mira, no vuelvas a tomar mi teléfono, ¿entendido? Pues dime o me voy ahora mismo. Mira, es otra mujer que estoy viendo por el negocio. ¿Qué, acaso, no te basta conmigo? Claro que me basta, mi amor. Simplemente, necesitamos generar más ingresos, ¿entiendes? Mira, yo no quiero que me vayas a ver la cara, ¿entendiste? Jamás, mi amor, así que no te preocupes, ¿sí? Está bien. Eso espero. Amor, ¿qué te parece si vamos a comer unas alitas? ¿A dónde vas? Mi amor, voy a concretar el negocio que te dije, para ganar más dinero, ¿se entiendes, no? Prométeme que donde vayas es solo por cuestiones de negocio. Mi amor, te lo prometo. Que te vaya bien. ¿Qué te parece si vamos a comer? Recuerda amor, sales detrás de estos árboles, pides ayuda desesperadamente y apenas tienen algo para cubrirte y apenas den la vuelta, ahí aparezco yo y pedimos toda la planta. Sí, cariño, con esto vamos a ganar mucho dinero. Bueno, me voy a esconder. Tómale, hombre. Ya veré. Policía Nacional. ¿Sí? Lo que pasa es que acabo de ver a un hombre pidiendo dinero por ver a una mujer, es horrible. Dos personas que están estafando a la gente. Sí, justo lo estamos buscando. Por favor, vayan pronto. Sé que eres tú, Sol. Huye de ahí lo antes posible. Ese tipo es peligroso. Está bien, pero por favor, no le diga que fui yo. Tranquila, pero trata de huye de ahí. Ya, gracias. Señor, 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 por favor, ayúdeme. Lo que pasa es que me robaron cuando estaba en el río, me quitaron toda mi ropa. Claro, a ver. Venga, póngase esto. Muchas gracias, pero ¿se puede voltear? Claro, claro, no te pongo. Todavía no se dé la vuelta. Ya, gracias. Aquí se paga por ver. Tranquilo, yo solo quería ayudar. Paga. ¡Alta ahí! ¡Alta ahí! ¡Omar! ¡Omar, vuelve! Tienes que entregarte. ¡Sol, abre la puerta, por favor! ¡Sol, abre! ¡Sol, abre la puerta! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, dónde me escono, dónde me escono! ¿Dónde crees que vas, mi amor? ¿Qué pensabas? ¿Que podía estar muy tranquila después de alatarme con el policía? Pues no. No, no, yo no fui, de verdad que yo no... ¡Claro que fuiste tú! Ya sé que tú estás aliada con ese policía. Eso es mentira. Mira. No voy a dejar que me hubieras. Recuerda que le puede pasar a tu familia si tú incumples el trato que tienes conmigo. No, no, por favor. Discúlpame, sí, solo déjame ir. Yo, yo no quiero ser parte de esto. Llámese policía ahora mismo y dile que no nos moleste más. Pero... ¡Halo! ¡Que lo hagas! Sí, 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 está bien. ¿Solo qué? ¿Qué pasa? Solo ayúdame. Será mejor que te vayas. Mi compañera está por llegar pronto. Sol, por favor, ayúdame. Yo estaba metido en esto. Eso no es verdad. Yo solo acepté trabajar contigo porque mi familia está en riesgo. Pero ya no. Así que adiós. Sol, Sol, por favor. Entra. Agacha la cabeza. Ya dejé a la mujer en la comisaría. Vamos. Liz, ¿dónde está Sol? ¿Sol? ¿Quién es Sol? No le hagas caso. Vamos. Vamos. Ya regreso. Espérame aquí. ¿Qué haces aquí? ¿No pudiste pasar la frontera? La verdad, solo vine a agradecerle porque usted ha sido muy bueno conmigo. Deberías agradecerte a ti mismo. Eres una mujer muy valiente. Gracias. Con esto te será más fácil. Disculpe que le pregunte, pero ¿por qué usted es tan bueno conmigo? ¿Por qué hasta riesga su trabajo porque yo esté bien? Es difícil estar solo en un país desconocido. Lo sé, porque lo he vivido. Pero bueno, tienes que irte antes que mi compañera se dé cuenta. Ya. Muchísimas gracias. Que te vaya bien. Suerte. Vamos. Ya voy a verlos, papás. Les prometo que llegaré sana y salvo. Ser una luz para alguien en sus momentos más oscuros es la verdadera riqueza del ser humano.